¿Qué tal? Bienvenidos sean a este espacio de El Creador de Formas. Para esta ocasión vamos a trabajar lo que es el arte cinético o dibujos cinéticos que tienen que ver con una serie de líneas que generan movimiento, que generan tridimensión como lo que hacía justamente el maestro o el artista en este caso porque realmente así maestro como tal no fue sino más bien él generó situaciones creativas para hacer sus dibujos en donde vivía que era en el psiquiátrico. Estamos hablando de Martín Ramírez y vamos a empezar por hacer un dibujo, va a ser obviamente a lápiz pero con un tono muy bajo porque después se va a remarcar ya sea con bolígrafo o ya sea con plumones. En este caso pueden ser negro o puede ser de algún color pero lo sugerible es que utilicen solo un color por este momento. Utilizando más colores tal vez no se logre el resultado que queremos pero con uno solo si precisamente porque lo que va a generar ese cambio va a ser las posiciones de lo que es miren por ejemplo las posiciones de lo que son las una serie de líneas ahí están una serie de líneas vamos a hacer ahora esto y ahora hacia acá hacia esta dirección no sé si se sienta justamente está muy pequeño este ejemplo de vibración que hay en estas líneas pero es lo que queremos lograr con el hecho de que el dibujo esté generado solamente con un solo color o monocromático también se puede con tonos o sea es decir si escoges un azul escoges todos los tonos de azul si escoges un morado todos los tonos de morado etcétera pero principalmente eso es lo que queremos ¿qué vamos a hacer? bueno en mi caso pues a mí me gustan mucho los logos voy a hacer un lobo con una luna detrás con una luna con una luna con una luna la habilidad del dibujante es que justamente cuando se está haciendo un boceto si hay algún error por ahí se puede remediar con alguna serie de líneas que reparan ese error entonces no tengas temor si en el boceto te salen líneas chuecas y todo lo puedes arreglar no te preocupes yo me arriesgué a hacer esta luna con un círculo a mano alzada es decir que no use compás pero si tú necesitas usar círculos ya sea para hacer una pelota o igual una luna o el sol etcétera yo sí te sugiero que uses compás en mi caso pues bueno este es un ensayo ahí te estoy mostrando ejemplos y bueno no hay tanto problema en este caso aquí ya empiezo a marcar las líneas que van a generar ese movimiento esa vibración ya que estén terminadas que estén remarcadas con los plumones te vas a dar cuenta cómo vas a poner esta serie de líneas como tú gustes el hecho es que lleven una secuencia puedes poner inclinadas puedes poner horizontales verticales no importa pero que se vea una secuencia en lo que estás haciendo checa bien el lobo para que veas cómo se hace que se hace Gracias por ver el video 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 Que estén excelente Gracias por ver el video